Los fuertes sismos que se han presentado en la costa del estado ha dejado a muchas personas afectadas, porque sus hogares presentan cuarteaduras que a simple vista son difíciles de arreglar. Sufrimos daños en algunas viviendas, sobre todo en casas de bajos recursos, derrumbe de paredes, cuarteaduras en algunos techos, algunas personas con crisis nerviosa. Sí, se ve bastante fuerte. ¿Cómo se llama aquí en la colonia? Aquí es Barrio San Isidro. Pues da miedo, pues, no es que como está ya así de cuarteada, pues da miedo, pues. En Villa Comatitlán, además de sufrir este fenómeno, se tienen fuertes inundaciones en temporada de lluvias, y en este mes sufren de un intenso frío. Vamos a tratar de entregarse a las personas de más bajos recursos, además ahorita con la temporada que hace un poquito más de frío, que fueron afectadas, que fueron afectadas sus viviendas. Fundación Azteca Chiapas, que preside el senador de la República del Estado, Luis Armando Melgar Bravo, entregó lo indispensable para el frío en esta temporada. Le agradecemos de antemano al senador Luis Armando Melgar, a la Fundación Azteca, que, pues, ahora sí que gracias por el apoyo que nos están brindando, y que va a ser muy importante para la ciudadanía, que en verdad lo necesita. Por la tarde, un equipo de Fundación Azteca Chiapas recorrió algunas zonas afectadas y garantizaron seguir apoyando al sector afectado en el municipio. Con imágenes de Manuel Cancino e información de Trinidad López, Azteca Noticias.